Música Como te hago entender que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Como te hago entender este sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Para vivir Como te hago entender Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Para vivir Como te hago entender Y que más puedo hacer Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Que no sabes de la exclusión chica Como te hago entender Como te hago entender Este sabor amargo Que crece en mi boca Ese vicio de ti Que no puedo romper Como te hago entender Como te hago entender Que estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer Como te hago entender Como te hago entender Porque no dejas que bese tus labios Y que mi delirio Te embriague de amor Como te hago entender Como te hago entender Como te hago entender ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides mi vida ¿Cómo quieres? Ternura Y placer También mucho cariño ¿Cómo quieres? Que te haga entender Y cuando te vas en las noches Y como quieres No duermo esperando por ti Que yo te haga entender Entra mujer a buscar tu querer Llega Quiero saber Quiero saber Lo que piensas de mi Ya no puedo más ¿Cómo quieres que te haga entender? Después que uno vive ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Pero que importe uno más Que yo te haga entender Y que darse cuenta Que todo es mentira ¿Qué quieres que te haga entender? Que nada, nada, nadie te es verdad ¿Cómo quieres? Y por eso Yo te doy mil gracias Que yo te haga entender La lección me vino al pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!